¡Suscríbete! Ahorita estoy recordando a mi pueblo, del pueblo que yo nunca me pensaba un día alejar Pero si me alejé no es porque yo lo haya querido, me sacó la pobreza, también la inseguridad Recuerdo que mis padres cuando salían de la casa, con lágrimas rodando me echaban su delicio Me di la media vuelta con un nudo en la garganta, y mirando hacia el cielo yo le pedí a mi Dios Me di la licencia de cruzar pa'l otro lado, pa' trabajar bien duro y mis padres me van mejor Hoy es fin de semana y una cerveza estoy tomando, pues solamente un día es cuando yo puedo tomar Porque aquí todos los días que tiene la semana, si quieres superarte le tienes que trabajar Aquí no hay vacaciones, los miles no saben de eso, les juro que hasta a veces me dan ganas de ayudar Pero se me quita cuando mi madre me dice, muchas gracias mi hijo ya llegamos de cobrar Aquí está Torradito, no crees que me lo he gastado, y gracias por mi casa que me acabas de arreglar Extraño mucho el pueblo, y si un día yo me muero, me muera donde muera, quiero me llevar pa' allá Quiero que me pase, por esas calles de tierra, mi última caravana, quiero escucharlos cantar Y si después de muerto San Pedro a mi me dijeron, si vuelves a nacer donde quisieras estar Te diría que en el mismo pueblo nacer yo quisiera, y que si se pudiera Los padres que ahora tengo, vuelvan a ser mis papás Y recuerden que uno puede salir del rancho, pero el rancho de uno, jamás Y ánimo pesano, Gerardo Díaz, su jerarquía Y no lloren amigos, si me ven a mí llorando Aunque igual que a mí, a ustedes les duele igual Pues cómo no llorar, si el pueblo que uno quiere tanto Por más que uno quisiera, aún no es tiempo de regresar Pero hay que echarle ganas, hay que seguir trabajando Y en unos cuantos meses, podremos volver Abrazar a mis padres, y decirles que los amo Después irnos al boli, y terminando pa' el día Echarnos zonas frías, con amigos que dejamos Cantar unas canciones, y la infancia recordar Extraño mucho el pueblo, y si un día yo me muero Me muera donde muera, quiero me llevar pa' allá Quiero que me pasen, por esas calles de tierra Mi última caravana, quiero escucharlos cantar Y si después de muerto, San Pedro a mí me dijera Si vuelves a nacer, donde quisieras estar Le diría que en el mismo pueblo nacer yo quisiera Y que si se pudiera, los padres que ahora tengo Vuelvan a ser mis papás Y de los duertos más esperados Con mi compadre, el fantasma viejo Ya estoy de vuelta Y si andaba ausente, no es por buena gente Es porque estaba en prisión Si se dieron cuenta En el 2020, y en tierra caliente La guardia a mí me agarró Con mis siete chinos que tenía en la mano Y un cuerno romano Fue que me agarraron Y en Belia no hubo opción Que tienen al que querer plaza de sigan Por redes sociales También por las calles Y en la televisión Aunque soy valiente No voy a negarles Que sufres ya madre Cuando estás en la prisión Allí no hay parientes Y menos el ruido Que Estados Unidos Exige tu extradición La tenía pelada Pues mis cargos eran Tráfico de drogas Delincuencia organizada No había nada a mi favor Con dinero baila el perro Así decían Y con diez millones De pesos mexicanos También el cuerpo Por eso ahora quiero Que suene la banda A tirar de estar Que se dé cuenta el pueblo Que el chico ya salió Si se trata de armas Yo tengo de todas Y se diga la droga Y si alguien quiere un pase Con gusto se lo doy Yo no me estancho de nada Y si un día muero Digan que pa' ya más Sin traer las mejores armas No había nadie como yo Traigan mis caballos Que son alta escuela Me pone mi escuela Porque los quiero bailar Pues volvió pa'l rancho Aquel seriecito Que no hablaba mucho Y hoy da mucho De qué hablar He peleado en guerras Y estado en la cárcel Y usando el cerebro Al pueblo de nuevo Yo pude regresar Y ahora me ven pasiéndome En caravanas Si yo soy el chico El que trae la llanta Y las de requirra Madrecita Santa Se que se destroza Por tantas con bojas Que a diario siempre doy Le pido disculpas Pero usted bien sabe Que al morir mi padre El pilar Tuve que ser yo Usted solamente De mis bendiciones Esas me dan vida Son las que me cuidan Por siempre a donde voy Y por mientras Dijo sigan esta vida A usted y a mi familia No les va a faltar nada Lo juro por Dios Por eso ahora quiero Un queso en la banda Pa' tirar descarga Que se dé cuenta Que el chico ya salió Dice Pa' echar pase Y traer las mejores Más no viene a alguien como yo Más no viene a alguien como yo Ni el primero ni el último Que fracasa en conquistar A una mujer No soy el único A quien desprecian Por tan pobre ser Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar Su decepción No soy el único A quien le rompen el corazón Y yo no le ofrecí a la luna Se moriría Gerardo Díaz Y su jerarquía Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar Y le ofrecí a la luna Y le ofrecí a un corazón Que de amor la vestiría Contestó que no Y un corazón no luce Y de amor se moriría Y de amor se moriría Y esta es otra Y esta es otra De las composiciones viejo Ya me cansé Ni aguanté Ni aguantar humillaciones De hipocresias y traiciones Solo por hacer el bien Me decepcioné Que hoy la gente aprecia al malo Y las cosas que hace el bueno Esas no las quieren ver Y por eso es que Ya no voy a hacer favores Ni confiar en los amores Hoy el malo voy a hacer Si había un error Y yo no tenía la culpa Pa' salvar algún amigo Me echaba la culpa yo Y en el amor Pa' no seguir discutiendo Y que se rompiera el hielo Siempre yo pedía perdón ¿Y qué pasó? Mis amigos me traicionan Y aquella que era mi novia Pues también me abandonó El malo hoy seré Ya no va a haber atenciones Préstamos de invitaciones Ya todo eso se acabó Llámenle al malo si quieren Así me hicieron ustedes Pero de ahora en adelante Aquel que quiera un favor Sean amores o amistades Hasta también familiares Se me rascan como puedan Pero con mis uñas no Y esta es pura tierra caliente cochos Y somos pura minarte music viejo Y es por demás Tanto va el cántaro al agua Hasta que un día se enfada Y se tiene que quebrar No hay vuelta atrás Ya es muy tarde pa' disculpas Ya me picaron la cresta Y me hicieron enojar No hay más que hablar Hoy me tocará ser malo Porque al malo todos quieren Y al bueno lo tratan En la vida hay Gente que es interesada Y no es nada interesante En la cruda realidad Y otros que no más Son muy buenos pa' hablar mucho Y muy malos pa' escuchar Solo saben criticar Por eso habrá ya Esa gente interesada Criticones y huevones Se me van mucho a bondar El malo y seré Ya no va a haber atenciones Préstamos ni invitaciones Ya todo eso se acabó Llamen el malo si quieren Así me hicieron ustedes Pero de ahora en adelante Aquel que quiera un favor Sean amores o amistades Hasta también familiares Se me rascan como puedan Pero con mis uñas no Hoy de nueva cuenta Estoy recordando a mi pueblo Del pueblo que yo nunca Me pensaba un día alejar Pero si me alejé No es porque yo lo haya querido Me sacó la pobreza También la inseguridad Recuerdo que mis padres Cuando salían de la casa Con lágrimas rodando Me echaban su delicio Me di la media vuelta Con un nudo en la garganta Y mirando hacia el cielo Porque aquí todos los días Que tiene la semana Si quieres superarte Le tienes que trabajar Aquí no hay vacaciones Extraño mucho el pueblo Y si un día no hay vacaciones Y si un día yo me muero Que el pueblo nacer Y yo quisiera Y yo quisiera Y casi se pudiera Que los padres que ahora tengo Vuelvan a ser mis papás Y recuerden que uno puede salir del rancho, pero el rancho de uno, jamás Y ánimo paisano, Gerardo Díaz, su jerarquía Y no lloren amigos, si me ven a mí llorando Aunque igual que a mí, a ustedes les duele igual Pues cómo no llorar, si el pueblo que uno quiere tanto Por más que uno quisiera, aún no es tiempo de regresar Pero hay que echarle ganas, hay que seguir trabajando Y en unos cuantos meses, podremos volver Abrazar a mis padres, y decirles que los amo Después irnos al boli, y terminando pa' el día Echarnos zonas frías, con amigos que dejamos Cantar unas canciones, y la infancia recordar Extraño mucho el pueblo, y si un día yo me muero Me muera donde muera, quiero me llevar pa' allá Quiero que me pasen, por esas calles de tierra Mi última caravana, quiero escucharlos cantar Y si después de muerto, San Pedro a mí me dije Si vuelves a nacer, donde quisieras estar Te diría que en el mismo pueblo nacer yo quisiera Y que si se pudiera, los padres de ahora Estos vuelvan a ser mis papás Y de los duertos más esperados Con mi compadre el fantasma viejo Ya estoy de vuelta Y si andaba ausente, no es por buena gente Es porque estaba en prisión Si se dieron cuenta En el 2020, y en tierra caliente La guardia a mí me agarró Con mis siete tiros que tenía en la mano Y un cuerno romano Fue que me agarraron Y en pelea tuvo opción Que tienen al que querer plaza de sigan Por redes sociales También por las calles Y en la televisión Aunque soy valiente No voy a negarles que sufres de madre Cuando estás en la prisión Allí no hay pariente Y menos si hay ruido que Estados Unidos Exige tu extradición La tenía apelada Pues mis cargos eran Tráfico de drogas, delincuencia organizada No había nada a mi favor Con dinero baila el perro, así decían Y con diez millones de pesos mexicanos También el cuerpo heló Por eso ahora quiero un queso en el avanza A tirar de sarco Que se dé cuenta el pueblo Que el chico ya salió Si se trata de armas Yo tengo de todas Ni se digan las drogas Y si alguien quiere un pase Con gusto se lo doy Yo no me empancho de nada Y si un día muero Digan que pachas más Sin traer las mejores armas No había nadie como yo Traigan mis caballos Que son de alta escuela Me pone mi escuela Porque los quiero bailar Pues volvió pa'l rancho Aquel seriecito que no hablaba mucho Y hoy da mucho de qué hablar He peleado en guerras y estado en la cárcel Y usando el cerebro al pueblo de nuevo Yo pude regresar Y ahora me de pase No me encarabanas Si yo soy el chico El que trae la gatorilas Te requirrá Madrecita santa Sé que se destroza Por tantas con bojas Que a diario siempre doy Le pido disculpas Pero usted bien sabe Que al morir mi padre El pilar tuve que ser yo Usted solamente da mis bendiciones Esas me dan vida Son las que me cuidan Por siempre a donde voy Y por mientras sigo Sigan esta vida A usted y a mi familia No les va a faltar nada Lo juro por Dios Por eso ahora quiero Que son en la banda Pa' tirar descargas Que se dé cuenta Que el chico ya salió Si se trata de armas Yo tengo de todas Y se diga droga Y si alguien quiere un pase Con gusto se lo doy Yo no me estampo de nada Y si un día muero Diga pa' echar pase Y trae las mejores armas No hay nadie como yo Y si un día muero Ni el primero ni el último Que fracasa en conquistar a una mujer No soy el único a quien desprecien por tan pobre ser Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar su decepción No soy el único a quien le rompen el corazón Y yo no le ofrecí a la luna, no Porque no, no es mía Yo no le ofrecí el azul, tal vez se quemaría Y le ofrecí un corazón que de amor la vestirí Contestó que no, de un corazón no luce no Y de amor se moriría Gerardo Díaz y su jerarquía Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar su decepción No soy el único a quien le rompen el corazón Y yo no le ofrecí a la luna, no Porque no, no es mía Yo no le ofrecí el azul, tal vez se quemaría Y le ofrecí un corazón que de amor la vestirí Contestó que no, de un corazón no luce no Y de amor se moriría Y esta es otra de las composiciones viejo Ya me cansé Ni aguantaron humillaciones De hipocresias y traiciones Solo por hacer el bien Me decepcioné Que hoy la gente aprecia al malo Y las cosas que hace el bueno Esas no las quieren ver Y por eso es que Ya no voy a hacer favores Ni confiar en los amores Hoy el malo voy a hacer Si había un error Y yo no tenía la culpa Pa' salvar algún amigo Me echaba la culpa yo Y en el amor Pa' no seguir discutiendo Y que se rompiera el hielo Siempre yo pedía perdón ¿Y qué pasó? Mis amigos me traicionan Y aquella que era mi novia Pues también me abandonó El malo y seré Ya no va a haber atenciones Prestamos ni invitaciones Ya todo eso se acabó Llamen el malo si quieren Así me hicieron ustedes Pero de ahora en adelante Aquel que quiera un favor Sean amores o amistades Hasta también familiares Se me rascan como puedan Pero con mis uñas Y esta es pura tierra caliente Cochos Y somos pura minarte music viejo Y es por demás Tanto va el cántaro al agua Hasta que un día se enfada Y se tiene que quebrar No hay vuelta atrás Ya es muy tarde pa' disculpas Ya me picaron la cresta Y me hicieron enojar No hay más que hablar Hoy me tocará ser malo Porque al malo todos quieren Y al bueno lo tratan En la vida hay Gente que es interesada Y no es nada interesante En la cruda realidad Y otros que no más Son muy buenos pa' hablar mucho Y muy malos pa' escuchar Solo saben criticar Por eso habrá ya Esa gente interesada Amistades Hasta también familiares Se me rascan como puedan Pero con mis uñas no No hay vuelta Solo Y no hay vida Y no hay vida Y no te Middle ¡Gracias! Be another heart like a heart With a bow in my pockets Be another heart like a heart 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerdo que mis padres cuando salían de la casa Con lágrimas rodando me echaban su delicio Me di la media vuelta con un nudo en la garganta Y mirando hacia el cielo